El online y lo físico no son dos mundos diferentes, hacen parte de una misma realidad de consumo de las personas que quieren tener una buena experiencia de compra. Y así lo ha entendido Grupo Éxito y eso es lo que vamos a hablar acá hoy en Negocios en tu Mundo. Ricardo Nao es gerente de e-commerce de Grupo Éxito. Bienvenido Ricardo a Negocios en tu Mundo. Don Carlos, muchas gracias por la invitación. Ricardo, definitivamente no hay una separación entre lo online y lo físico, sino que es un mundo en donde el consumidor pues está completamente integrado y hoy reclama una omnicanalidad. Vamos a hablar de esa visión de Grupo Éxito sobre este tema. Don Carlos, muchas gracias por la pregunta. Para el Grupo Éxito, como usted lo dice, en los últimos años hemos vivido una evolución muy importante pasando de la multicanalidad a la omnicanalidad. Nosotros con nuestras tiendas tenemos una experiencia juntando todas nuestras marcas superior a 100 años haciendo comercio físico, llamémoslo así, con tiendas físicas. El reto grande, el que nos encontramos ahorita como organización y como empresa es adaptarnos a la omnicanalidad donde nuestros clientes no ven un canal sino que en una marca. Unas marcas como las que tenemos en el grupo que son Éxito, Carulla, Surtimac, Superinter y Surtimayorista. Básicamente como organización nos estamos adaptando a la nueva realidad del cliente. Una realidad donde cuando él interactúe en una tienda de las nuestras, en una de las más de 600 tiendas que tenemos, por el punto com, a través de la aplicación, por un teléfono, cualquiera de esas experiencias tiene que ser sin fisuras para el cliente, sin ningún tipo de restricciones. El cliente básicamente necesita que el producto que le ofrezcamos, el precio, la experiencia sea igual durante toda la experiencia con la marca. Ricardo, procesos, tecnología y cultura son una triada para tener en cuenta. Vamos a hablar de esa primera parte. En procesos, ¿qué fue lo que ustedes desarrollaron para que ese cambio sea muy exitoso? Juan Carlos, lo que dentro del grupo Éxito estamos viviendo en este momento es una transformación absoluta, una transformación, como usted lo dice, a nivel de tecnología, de procesos y de la cultura al interior de la organización. Muy importante es, y arrancaría por lo que usted me habla de los procesos, básicamente los procesos desde una compañía como nosotros que nacimos en el offline, en lo físico, están rayados para una operación física, llamémoslo así. Estamos haciendo una revisión total de los procesos logísticos, financieros, operativos, de marketing, adaptándonos a una nueva realidad de un nuevo mercado y de una nueva realidad, valga la redundancia, para nuestros clientes. En el tema de tecnología, obviamente estamos entrando a competir dentro de nuestro negocio del retail con compañías gigantes a nivel tecnológico en el mundo y básicamente ellas se están metiendo dentro del retail. Nuestra gran tarea ahorita es hacer inversiones en tecnología, tanto en sistemas del BAC, del FRON, sistemas logísticos, sistemas de administración del surtido, para poderle hacer frente a este nuevo campo donde estamos compitiendo. Y de última, pero no menor, es al interior de la compañía estamos viviendo un enorme cambio cultural donde claramente hemos identificado que nuestros clientes cambiaron, que nuestros jugadores con los que competían cambiaron y nosotros los empleados también hemos cambiado. Hoy estamos conviviendo al interior de la organización. Millennial, Centennial, Generación Z, Baby Boomers. Eso parece muy simple, pero cuando uno entra a analizarlo profundamente es un cambio cultural gigante dentro de la organización. Hay una invitación final de Ricardo para que le perdamos el miedo al e-commerce, que lo convirtamos en algo habitual en nuestra vida, Ricardo. Todos cada día tenemos menos tiempo. Cada día nuestras ciudades están más congestionadas. Esto lleva a que estemos adquiriendo una serie de hábitos nuevos dentro del día a día. Comprar por e-commerce es supremamente fácil. Nosotros tenemos hoy a éxito.com, a carulla.com, tenemos dos sitios de textiles que son arquitect.com y broncini.com. Este año, nosotros en el 2018, vamos a cerrar con más de 60 millones de visitas dentro de nuestros sitios. Y cada día nuestros clientes compran más categorías como textiles y alimentos, que son categorías del día a día. Esto claramente demuestra que los colombianos, que en Latinoamérica, estamos listos para volver un hábito en el día a día, las compras por Internet. Ricardo, muchísimas gracias por compartir con nuestros televidentes esa historia, ese caso de cómo lo está haciendo el éxito en el tema de transformación digital. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Para el grupo de éxito es un placer realmente compartir con ustedes toda nuestra evolución omnicanal y digital. Y aprovecho para nuestros más de 7 millones de clientes, invitarlos a que compren a través de nuestros canales de e-commerce. Ustedes verán que tenemos una experiencia absolutamente adaptada a las nuevas necesidades de ustedes. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.